¿Qué ha cambiado? ¿Tú, Javier, cuando eres artista? ¿De cuándo? Pues mira, yo soy profesionalmente desde el 98, que hice mi primera obra profesional aquí al lado en la Sala Escalante con Albena Teatre. Pero había empezado a estudiar teatro años atrás, o sea que ya hace ya 25 años, desde el 98. ¿Qué obra? Joan El Centros, de Albena Teatre. ¿Es infantil? Era infantil, era infantil, éramos 14 actores y nada, Joan El Centros. ¿El teatro para ti? Joan El teatro para mí, bueno, es la vida, sobre todo el directo, al contrario que la tele, pues es el contacto con el público, venir cada día a hacer la función, poder mejorarla, y es, no sé, es que teatro es vida. ¿Tú has trabajado una vez con una persona sin capacidad? Pues creo que no, creo que yo sepa, no, creo que no, estoy pensando porque en las películas y en las series sale tanta gente, pero no, creo que no, creo que no, creo que no, o sea que habrá que hacerlo. ¿Tú crees que una persona puede ser artista? Claro, por supuesto, claro que sí. Tú eres muy grande. Muchas gracias, tú también eres muy grande. ¿Tú te vas a trabajar conmigo? Bueno, pues habrá que buscar un proyecto, ¿no? Claro. Pues me desmisto.